Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy os traigo un haul de servilletas para decoupage que sé que os encanta y mientras os la enseño os voy a contar dónde las he comprado. Como ya sabréis las que me seguís, todas estas servilletas son de Dipinto Diblu. Dipinto Diblu es una página que vende servilletas por internet, una página de venta online de servilletas. Además de servilletas tenéis papel para decoupage, papel de arroz, cromos alemanes, papel soft y últimamente han traído pinturas y muchos productos para manualidades. Tienen más de 3.000 modelos de servilletas. Además tenéis en la propia página un apartado donde podéis resolver las dudas frecuentes. Así que si tienes cualquier duda en cuanto a envíos o precios, puedes consultar en ese apartado. También tienen un apartado para contactar con ellos por si la duda que tienes no la encuentras. Solución en este apartado de preguntas frecuentes. También podéis visitar la sección de últimas unidades donde encontraréis servilletas a unos precios súper interesantes. Bueno, mientras que voy hablando, también os voy enseñando las novedades de este mes. Como veis, hay unas servilletas súper bonitas. Esta, por ejemplo, la he cogido en dos colores diferentes. Color menta y un color rosita malva. Súper chulo. También tengo que contaros que últimamente, hace un par de meses, Deep Pinto Deep Blue incluyó en su catálogo de productos pinturas, barnices, pegamento para decoupage. Lo que pasa es que este tipo de productos solo lo envían a España, penínsulas, baleares y canarias. El resto de productos, lo que es papel, servilletas, los productos que no pesan, digamos. Esos productos sí lo envían a todo el mundo. Pero la pintura y los pegamentos, eso solamente a España. Porque los gastos de envíos serían muy costosos. Pero lo que es en plan papel y servilletas, papel de scrap, papel de arroz, todo eso sí lo envían a cualquier parte del mundo. Como siempre, os dejaré toda la información debajo del vídeo, en la cajita de información, donde pone mostrar más. Pincháis y ahí tenéis un desplegable con toda la información y el enlace a la página. Por cierto, en Dipinto de Blu tenéis las servilletas ordenadas por temática. Por ejemplo, frutas, verduras, paisajes. Si queréis, por ejemplo, una servilleta de payasos, pues ponéis en el buscador payasos. Y os salen todas las servilletas que tengan payasos. También, por ejemplo, las vintage. Fijaros, estas qué bonitas de los limones, que las cogí en colores. Y esta también con unos higos, pues muy bonitas para decorar, por ejemplo, botes de cocina. Como os iba diciendo, pues si queréis servilletas de frutas, pues tenéis ordenadas en la pestaña de frutas por categorías. Por ejemplo, limones, fresas, melocotones, todo ordenadito. También tenéis papel soft o papel japonés. Aunque este mes no he comprado, pero otros meses sí que lo he traído. Y papel soft diseñado exclusivo por artistas como, por ejemplo, Jovanca. Yo misma tengo un par de colecciones de papel soft. Y que son muy, muy bonitos. Y solo los podéis encontrar en Dipinto Deep Blue. Ya sabéis que el papel japonés es un papel de arroz muy finito, muy fácil de trabajar. Y perfecto para las que estáis empezando con el decoupage. Fijaros esta servilleta qué bonita es. Y la he cogido en dos colores de fondo diferentes. Este mes también he traído dos tipos de formatos. Aparte de este, otros dos formatos de servilletas. Que son iguales que estas, pero tienen una medida un poco distinta. Para que también las veáis. Yo cojo muchas servilletas de flores, la verdad. Pero los pajaritos también me gustan mucho. Dejadme en comentarios qué temática de servilletas es la que más os gusta. Flores, paisajes, pajaritos. Esta rosa la he cogido en dos colores diferentes. También estas mariposas la he cogido en dos tonalidades. Otra rosa. Esta también la he cogido en dos colores diferentes. Una más rojiza y la otra más tirando a rosa. La verdad es que hay tantas servilletas que siempre me pasa lo mismo. No sé cuál elegir. Siempre tiro para las flores, pero bueno. Los animalitos también me gustan mucho. Esta para ponerla en una botella. Fijaros qué preciosidad. Y esta, la botellita de perfume. Más flores. Este camión. Fijaros qué cosas más bonitas. Pajaritos con flores. Además con fondo blanco que es muy fácil para integrarlo en cualquier trabajo. Este patito en el campo. Ya vamos llegando al final. Y os voy a enseñar a continuación los dos formatos que os decía de tamaño diferente de servilletas. Y también os voy a enseñar algunos de los productos que ha traído para manualidades Dipinto Diblu. Estos son los productos que os decía y las servilletas. Vamos a empezar con el pegamento para decoupage de la marca Tommy Art. Que como os decía, lo tenéis disponible en Dipinto Diblu. Es pegamento para decoupage. Y bueno, también tenéis otros productos. Este por ejemplo que es gel de brillo. Que cuando se seca deja una capa de brillo súper chula. Esto es pintura perlada rosa y esto es pintura a la tiza. Tenéis muchos más productos y lo podéis cotillear en la página. Que hay un montón de productos. Y ahora os voy a enseñar las servilletas. Estas miden 30 por 41 centímetros. Y están dobladas a un cuarto. Un cuarto de servilleta. Y bueno, la peculiaridad que tienen son un poquito más grandes. Y están dobladas así, como a un cuarto. He cogido estos modelos que son súper bonitos también. Este de flores. En cuanto al material son iguales que las servilletas normales. Y tienen tres capas también, igual que las otras servilletas. Lo único es la medida. Y esta, en este caso, es la forma de doblarlas. Que es diferente. Y luego están estas que miden dobladas 12 por 12. Y abiertas 24 por 24. 24 centímetros. Así abiertas. Luego igual, tienen tres capas como las servilletas normales. Y el diseño, pues bueno, lo único que el dibujo es un poquito más pequeño. Hay algunos modelos que he traído, que la he traído en grande y en pequeño. Para que lo veáis. Estas mariposas que son preciosas. Creo que esta la he trabajado en servilletas de la de 24 por 24. De la grande, digamos. Estas de adornos marineros. Más flores. Estas flores con el pajarito. Esta es preciosa. Esta del caballo, que la he traído también en el otro formato normal de servilleta. Y es precioso el caballo. Me encantan los caballos. Y ya vamos llegando al final. La de gallos. Y la de flores. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, os dejaré toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Déjame en comentarios qué tipo de servilletas es la que más te gusta. Y nada más. Ya me despido. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, ayúdame a compartirlo en tus redes sociales. Y nada más. Me despido. Un beso enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.